Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. Primero, las fuerzas rusas hicieron varios intentos fallidos de avanzar en varios frentes en Ucrania, incluido el pueblo de Blahodadne en el Oblast de Kherson. En la actualidad, se están produciendo conflictos en varios de estos frentes. Esta última actualización operativa fue realizada por el Estado Mayor Ucraniano. En este contexto, se informó que el ejército ruso llevó a cabo ataques con cohetes contra objetivos militares en el Oblast de Vinitsia. Me gustaría subrayar que, como resultado del ataque con cohetes, solo se experimentaron pérdidas materiales en el ejército ucraniano. No hay información clara sobre qué sistemas de misiles los rusos llevaron a cabo los ataques. Pero desde el comienzo de la guerra, todos hemos visto que el ejército ruso tiene muchos sistemas de lanzamiento de cohetes. Y está claro que no dudan en usarlos en la parte delantera. En respuesta, los puentes Antonivsky y Kakovsky en Kherson o Blast fueron atacados una vez más por el ejército ucraniano. Natalia Umeniuk, jefa del centro de prensa del Comando Operativo, Sur, de Ucrania, informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una vez más los puentes Antonivsky y Kakovsky en el Oblast de Kherson. Ambos puentes son de importancia estratégica para las fuerzas rusas. Umeniuk también afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur atacaron bases enemigas con municiones y destruyeron muchas de ellas. Como entendemos que el movimiento de resistencia en las áreas controladas por Rusia es bastante fuerte. Estamos aclarando cuál nos pertenece, dijo Umeniuk. Como saben, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron los puentes necesarios para el abastecimiento del ejército ruso. Según las autoridades locales, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una vez más el puente Antonivsky, dejándolo inutilizable. Después de que el ejército ucraniano atacara el puente Antonivsky, el ejército ruso prohibió por completo el uso del puente. Anunciaron el inicio de los servicios de ferry y la posibilidad de viajar a Kakovska. Como escribió la BBC, bloquear este puente puso en peligro la guarnición de Kherson del ejército ruso, incluso si la presa en Nova Kakovka permaneció intacta. Ahora los ataques a esta región ponen a los rusos en una posición muy difícil. Además, la Guardia Nacional de Ucrania anunció que destruyó el grupo de fuerzas espejales rusas en el Oblast de Yarkov. La fuente de esta noticia es el canal de YouTube de la Guardia Nacional de Ucrania. Como resultado, las unidades de reconocimiento aéreo y artillería de la Guardia Nacional de Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania, apoyadas por tanques, destruyeron un grupo de reconocimiento ruso y un punto de munición de las fuerzas espejales rusas en el norte del Oblast de Yarkov. No se reveló la fecha en que la cooperación efectiva entre las diferentes unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania les permitió lograr estos resultados. La Guardia Nacional informó que sus exploradores pudieron detectar una unidad rusa y observar fuego de artillería en el área. Los guardias compartieron las coordenadas del sitio con los artilleros y los ayudaron a disparar. El ejército ucraniano continúa triunfando sobre los rusos en todos los frentes. No se sabe cuánto tiempo los rusos podrán continuar esta guerra. De hecho, algunos funcionarios del Kremlin quieren que se detenga la guerra durante al menos unos meses. Veremos qué pasa juntos. Por otro lado, los reclamos impactantes vinieron del territorio de Ucrania. La plataforma de redes sociales Telegram ha publicado imágenes que parecen ser los restos de un misil antirradiación de alta velocidad AGM-88 o misil HARM. Actualmente, no hay información oficial de que AGM-88 haya sido suministrado a Ucrania. En primer lugar, actualmente es imposible decir con certeza qué está pasando aquí. Muchos HARM se han disparado durante el entrenamiento a lo largo de los años, como parte de muchas operaciones militares para suprimir sus componentes. Los restos de algunos de estos misiles, incluso intactos, ciertamente han caído en manos de agencias de inteligencia extranjeras. Con eso en mente, tomar una foto y agregarla al vórtice de código abierto que rodea el conflicto de Ucrania sería un juego fácil en la desinformación. Manipular la foto en sí también es una posibilidad. Rusia, en su discurso de aceptar a Estados Unidos y la OTAN como actores activos en el conflicto, debido a sus avanzadas transferencias de armas, se está volviendo cada vez más agresiva en esta narrativa que encaja bien con esta narrativa. Sin embargo, después de una inspección superficial de las imágenes, la codificación de la plantilla y los componentes generales parecen correctos y no vemos ninguna forma obvia de manipular las imágenes directamente en la imagen, pero dado que tiene una resolución baja, eso no tiene mucho sentido. Otra opción es la posibilidad de que hayan sido atacados por aviones de la OTAN como parte de una campaña aérea encubierta contra las defensas aéreas rusas. Esto es poco probable. No hay indicios de que este sea el caso. De hecho, hay todo tipo de señales de que la OTAN continúa evitando a toda costa la confrontación militar directa con Rusia. Algunos incluso sugirieron que los F-22 que habían llegado recientemente a Polonia podrían haberlo disparado en misiones encubiertas sobre Ucrania. Esto es imposible. El F-22 no puede caber en las bahías de armas, lo que anularía por completo su ventaja observable baja. Por esta razón, continuaré mi investigación sobre la autenticidad de esta fotografía y la precisión del evento. Finalmente, China envió trenes de equipo militar para ayudar al ejército ruso. Oficialmente, China no apoya militarmente a Rusia y quiere mantener cierta distancia al respecto. Sin embargo, en las plataformas ferroviarias de Rostov, el equipo logístico que produjeron llamó la atención. Un video registró el movimiento de vagones de tren cargados con equipos en la estación de Rostov. La película muestra primero el vehículo polivalente 4x4 NJ-2040, un Iveco VM-90 con licencia fabricado por el consorcio NAVCO en China. Dichos vehículos entraron en servicio con el Ejército de Liberación Nacional de China en 1999. Desde entonces, ha sido ampliamente utilizado en muchas versiones, desde infantería y transporte de municiones hasta la plataforma de lanzamiento de misiles guiados antitanque HJ-9. Es posible que las pérdidas masivas de camiones de los rusos al comienzo de la guerra fueran tan dolorosas que, por ejemplo, los rusos necesitaran temporalmente medios adicionales para garantizar un suministro fluido de municiones a las líneas del frente. Además, la capacidad de transportar dos toneladas más para el Shanxi SX-2300 será útil, ya que significa transportar más municiones en la misma ruta. La aparición de sistemas chinos en Rostov podría significar que alguien más fue allí, posiblemente en tren. La participación de China en la guerra de Ucrania puede ser para ellos una prueba de equipo militar en condiciones de guerra y una razón para que China imponga sanciones internacionales en su contra, dados los problemas actuales de China con la situación interna en Ucrania. China también puede estar probando su ataque a Taiban. Ya sabemos que la tensión es alta en esta región, creo que se debe prestar especial atención. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.